Gracias, presidente. En primer lugar, reconocerle a usted la apertura de este momento, de esta ronda, quizá un poco sui generis, pero que esperemos ayude a destensar los ánimos y a moderar mejor el debate. Yo seré muy breve, porque creo que precisamente no es el momento de esta clase de posicionamientos que vuelven a caer en las descalificaciones, destacar a nombre de mis compañeras y compañeros del Movimiento Ciudadano, que hemos estado aquí dando los argumentos, dando ideas, dando el debate sin caer en descalificaciones ni en personalizar nuestros cuestionamientos legítimos y nuestras dudas razonables sobre esta reforma constitucional. Y me parece que es importante que eso quede asentado y reconocido como un trabajo de las y los legisladores del Movimiento Ciudadano. A diferencia, con todo respeto, de otros legisladores de la mayoría que se han venido a descalificar y que, por cierto, no han aceptado ni una sola pregunta durante todo el debate. Si queremos elevar el debate, pues debatamos. Esa es la invitación y es lo que haremos en esta siguiente etapa de la discusión en lo particular, donde nuestros diputadas y diputados continuarán ofreciendo argumentos, evidencias, ideas y sobre todo propuestas alternativas en torno a esta reforma tan importante. Esperamos que no haya más razón, ni más exabruptos, ni mucho menos algunas amenazas veladas que aquí se han vertido. El Movimiento Ciudadano viene aquí a dar el debate. Muchas gracias, presidente.